Bienvenidos al abismo. 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 Bienvenidos. Bienvenidos al abismo. Bienvenidos. Bienvenidos al abismo. 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 Bienvenidos a vivir creyente luis. Bienvenidos al abismo. Una torreta del equipo rojo ha sido destruida. Lacha de asesinatos. Se acabó. Asesinato doble del equipo rojo. Resurde. Cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Destrucción! ¡Gracias! ¡Yo de aquí me agacharía! ¡Dale tú, aguantale! ¡Toma esto! ¿Cómo os has...? No puedo dejar esto, siempre se ve. 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 No puedo dejar esto, siempre se ve.